Bueno, que fue difícil, lo fuimos superando y teníamos una acción contraria cuando recibimos el segundo gol y el segundo gol nos costó en ese tramo, el segundo tiempo recuperamos, nos han podido hacer otro gol en esos minutos, después pudimos establecernos, tuvimos una lesión que también nos obliga a modificar, nosotros intentamos que Chile no pudiera jugar con comodidad en nuestro territorio, tratar de llevarlo a la cancha de ellos, el segundo tiempo lo hicimos por un muy buen largo rato y que cuando uno analiza y ve los partidos que ha jugado Chile local, no sé si alguna otra selección lo ha podido llevar tan atrás y que ellos nos desarrollan su fútbol con comodidad, nosotros intentamos anticipar, intentamos buscar, estamos peleados con el gol, conseguimos hacer un gol y se anula la jugada y por ahí el partido estaba uno a uno, tuvimos una acción clara, no la supimos aprovechar y Chile nadie puede desmeritar lo que es, también sin querer dejar de reconocer lo que es la selección chilena, eran varios partidos los árbitros brasileños que por ahí yo no estoy diciendo que nos están perjudicando, pero que tampoco se mide con la misma medida, y es triste, a estas alturas cualquier cosita influye, pensando en la buena dinámica que tiene Chile, hemos podido jugar más minutos activos y el partido tuvo demasiadas interrupciones, demasiada interferencia, y eso por ahí le da un sabor amargo que se suma con la derrota, indudablemente, pero eso no desmerita en nada la categoría de Chile, sin embargo nosotros intentamos, peleamos y no tengo nada que recriminar de nuestros jugadores, no se nos dio hoy, vamos a seguir peleando, ahora tenemos un partido que debemos afrontar, que es un partido que hay que sacar los tres puntos sí o sí, ya no hay mañana, y ese partido que nos puede mantener con posibilidad para la siguiente fecha, esperando siempre los resultados que hay en el camino, hay cosas para rescatar que trataremos de rescatarla para el partido local, corregir algunos detalles, y ver bien, ver bien con calma ahora el partido, y poder sacar un análisis sin apresuramiento, y sin decir cosas que tal vez no fueron tan acertadas, porque nosotros venimos de vivir el partido allá abajo con intensidad, y ahorita a lo mejor no tenemos la misma respuesta que verlo frío en el análisis posterior. ¿Siente que la propuesta que hoy tiene esta selección chilena y Jorge Sampaoli lo superó hoy en cancha a su escuadra, y cómo vio fundamentalmente lo que generó Alexis Sánchez, lo que le pudieron provocar en defensa, cómo evaluó todo eso? No, en Chile viene una selección trabajada de tiempo, que tiene buenos jugadores, indudablemente, muy técnicos, y que supieron aprovechar el partido, sus momentos buenos, claro que no superan, si no hacen tres goles es porque no superaron, eso no, nosotros los momentos que vivimos buenos no los pudimos capitalizar en goles, ni aprovechar esos momentos que los llevamos al arco contrario, no nos vinimos a guindar de los palos, ellos nos fueron llevando atrás en el arranque partido, que es normal, están con su gente, estaban frescos, y recibimos un gol temprano, que también en el giro me parece que hay un empujón sobre el central, y que el árbitro estaba más cerca que yo, no fue así, no quiero decir, pues seguramente las cámaras lo reflejarán mejor, y analizaremos eso. Es cierto que nos anulan dos goles en momentos propicios, uno en Venezuela cuando estábamos 0-0 en este partido, y que hoy está pesando mucho, y hoy un gol que nos ponía en un momento que veníamos empujando bien, y el partido tal vez ha podido ser otro. No se dio de esa manera, y Chile sí aprovechó, y fue contundente con nosotros. No me hagas en Venezuela, sin ser más lejos de la política de la edición mundial, y espera una actuación tan maciza en el servicio chileno de la Comisión Paola.